hola cómo les va espero se encuentren muy bien mi nombre es rafael y les envío un saludo desde montemar e hijos acá en la ciudad de panamá atención revendedores empresas de limpieza profesional e instituciones del gobierno y público en general miren la belleza que tengo acá en mi escritorio el nuevo papel higiénico de rollito de nuestra marca cycling en el desarrollo y fabricación de este producto el objetivo estuvo centrado en cinco aspectos claves primero un precio económico segundo bulto y empaque individual de 24 unidades tercero buena presencia y estética cuarto desmenuzarse al contacto con el agua y por último y sumamente importante el papel debería tener una sensación al tacto suave y a la vez resistente en el momento más importante y ustedes saben pues a qué me refiero que eso era vital y aunque no se puede apreciar en el vídeo al tener un rollo en mis manos se siente la calidad del producto experiencia que usted y su cliente también tendrá y eso queridos amigos es un hecho este papel higiénico de rollito de mil hojas ya se encuentra publicado en nuestra página de internet con precios descripción y hoja técnica ahora bien si usted estimado cliente tiene alguna pregunta adicional o dudas lo invito a ponerse en contacto con nosotros para responderles lo antes posible y bien ya no tengo más nada que agregar en este vídeo mi nombre es rafael me despido y que tengan todos un excelente día ya hasta la próxima